Hola, soy Paula Paretto, hago judo, represento a la Argentina. El deporte creo que es un poco el estar más allá de hacer las cosas por cumplir, es hacerlas porque uno sabe que es lo mejor para uno, y hacer cada actividad como si fuese la última. Nos vemos en Buenos Aires 2018.